Kanyaman es el nuevo Sandokan, el trabajo comenzó, el vídeo Kanyaman es el nuevo Sandokan, el trabajo comenzó, el vídeo la transformación de Kanyaman ha comenzado para convertirse en el nuevo Sandokan. Antes del inicio del rodaje de la ficción, que tendrá lugar el próximo verano entre Roma y el Caribe, el joven de 31 años está luchando con un largo entrenamiento atlético. Como bien se documenta en su muy popular cuenta de Instagram, Kanyaman está en Italia estos días y está comprometido a convertirse en un piloto habilidoso. Kanyaman está trabajando duro para convertirse en el perfecto Sandokan, entre paseos salvajes y golpes en su corcel. En la nueva versión de la serie de los años 70, Kanyaman estará acompañado por dos fascinantes colegas, Luca Argentero y Alessandro Preziosi. El primero interpretará a Yáñez, la mano derecha de Sandokan. El segundo fue elegido por Lux Bide para el papel de ser William Fitzgerald, un rival enamorado y no sólo del Tigre de Malasia. El nombre de la actriz que prestará el rostro a Lady Mariana, la perla de la One y el gran amor de Sandokan sigue siendo de alto secreto. La revista Deep View ha asegurado que Alessandra Mastronardi está en la pole position para el papel, entre los italianos más apreciados y estimados en el extranjero. La nueva serie sobre Sandokan se rodará estrictamente en inglés, ya que es un producto que se venderá en todo el mundo. En las últimas semanas, Kabir Bedi también ha dicho lo suyo, la estrella India le debe todo al personaje del Tigre de Malasia que lanzó su carrera. Kabir, que hoy volvió a vivir en India, dijo estar satisfecho con la elección de Kanyaman y el remake de Sandokan. De momento aún no se ha establecido una retransmisión, seguro que la ficción no llegará a la televisión antes de 2022. Gracias por ver.